hola a todos bienvenidos al curso de métodos matemáticos 2 hoy vamos a empezar a ver vamos a continuar con con la aplicación del teorema del residuo y cómo el teorema del residuo es súper útil para poder calcular integrales en variable real pero utilizando la ventaja de las integrales del contorno en el plan complejo y cómo éstas si contienen en la región donde están encerrando el contorno contiene una singularidad podemos sacar el valor de ésta a través del teorema del residuo muy bien entonces con respecto a eso vamos a ver lo que son las integrales o el valor principal de una integral y esto va a corresponder en el caso donde una de las singularidades o varias singularidades pasan justo por uno de los contornos o el contorno de integración que vamos a estar considerando en el curso o sea en los ejemplos que vamos a estar viendo eso va a significar que vamos a tener que tratar el contorno de una manera especial de tal manera de que podamos ya sea aislar a la singularidad o incluirla dentro del contorno de la región que encierra el contorno y tomar el límite para entender cómo se comporta la singularidad de una manera controlada entonces vamos a partir con eso y básicamente la clase de hoy va a ser solamente de valores singulares o sea de valores principales muy bien entonces como ya le estaba adelantando hoy vamos a ver lo que son los valores principales o el valor principal de una integral que tiene que ver con el caso específico de que nuestro contorno de integración que vamos a estar considerando vamos a tener alguna singularidad que desafortunadamente va a estar por sobre uno de los contornos de integración que compongan lo que queremos hacer si se acuerdan cuando habíamos visto por ejemplo lo que eran los en el caso de las integrales de funciones racionales en el caso de las funciones racionales en el sentido de que f de z era p de z partido por q de z nosotros estábamos viendo que podíamos hacer la integral de f de z y esto se iba a comportar súper bien si es que p con c con q cumplían alguna relación sobre la potencia máxima que tenían en cada uno para saber cómo tiende al infinito pero también habíamos puesto una restricción para ese tipo de integrales donde los ceros de la del polinomio u de z no eran números reales o sea básicamente que la parte eran cien por ciento perdón no son números reales en el sentido que tienen alguna componente imaginaria de tal manera que si teníamos que hacer la integral por ejemplo entre menos infinito infinito de p de x partido por q de x de x nos íbamos a asegurar de que esa parte la integral que tenía que ver con la integral sobre el eje real no nos íbamos a encontrar con ninguna singularidad y la singularidad iba a estar por afuera de esta línea de tal manera que cuando encerrábamos con una semicircunferencia por ejemplo solamente nos íbamos a quedar con los residuos provenientes de esas singularidades de las que estaban encerradas y en ese sentido estábamos super relativamente sencillo poder integrar utilizando tenemos el residuo en ese contexto ahora como les digo vamos a topar en el caso donde la función u de z o sea son los ceros de la función u de z alguno de estos u de z por ejemplo o sea alguno de los z sub j va a ser un número real y por lo tanto si tenemos que hacer una integral por ejemplo este menos infinito infinito de p de x q de x de x alguna algún polo o alguna singularidad se nos va a colar justo por sobre el contorno que originalmente deberíamos haber trazado en esa parte que va a ser nuestra singularidad localizada en el número complejo en el número real en este caso z de j muy bien entonces en ese contexto tenemos que centrarnos en analizar o tratar de ver cómo podemos lidiar con un problema donde tenemos una singularidad justo donde nos están pidiéndose en la integral entonces para eso tenemos que considerar vamos primero un caso más general que es vamos a suponer que nos están pidiendo calcular la integral en variable real desde x0 a x1 donde nos están diciendo que la función f de x tiene una singularidad en x igual a eso quiere decir que cuando f de x en el límite cuando x va se vuelve indeterminado ya sea puede ser más infinito o menos infinito como quieran como quieran pero va a diverger en ese punto y por lo tanto si quisiéramos hacer esa integral con variable real tendríamos que usar toda la artillería que hemos aprendido desde los cursos de cálculo para ver si esa integral está divergiendo de una manera que puede ser un poco más controlada que puede ser un integral que tiene una primitiva o si no estaríamos en un gran problema no tendríamos una forma de poder integrar esa calcular esa integral entonces ¿qué pasaría si nosotros traslacemos de dividir la integral primero la parte que está antes de la divergencia y después de la divergencia porque ya como bien sabemos los contornos o sea los límites de integración una integral la podemos dividir sin ningún problema en el sentido de que la integral de x0 a x1 de f de x de x está bien definida o hay una de las propiedades de las integrales que podemos cortar el límite de integración y hacer una pausa en el punto a justo en el punto donde se encuentra la singularidad entonces de tal manera si esto no sabemos cuánto vale lo más probable que esto vaya como más o menos infinito y esto también puede ir como más o menos infinito de tal manera que no tenemos control de de la indeterminación de nuestra función debido a que como bien había dicho f de a no tenemos está indeterminado entonces el gran problema es cómo poder resolver o cómo poder regularizar la situación de tal manera que podamos encontrar un valor que tenga un significado y que sea importante para el contexto que vamos a estar trabajando o sea esto que estoy hablando de cómo poder regularizar un integral sabiendo de que el integrando diverge tiene mucho que ver con procesos que más adelante ustedes en la carrera van a ver bueno o en un posgrado quizás en física van a ver que está relacionado por ejemplo con procesos que se llaman de renormalización eso en física de partícula en teoría cuántica de campo que se trata de sacar un valor físico de una función que en principio está divergiendo pero simplemente no es que la función diverja sino que se va a analizar de tal manera que la la divergencia uno va hacia la divergencia de una forma controlada recuerden que muchas de las cantidades en física en realidad se miden en función de variaciones de objetos o sea diferencias de una cantidad con respecto a la otra por ejemplo el trabajo que ejerce una fuerza en principio ustedes lo pueden ver como la diferencia entre la energía total final menos la energía total mecánica inicial entonces si ambas partes están divirgiendo pero yo las controlo o sea las puedo calcular matemáticamente pero de una manera controlada el contenido físico de nuestra situación va a estar relacionado con esa diferencia de objetos que al principio están divergiendo pero como van de manera controlada se van a ir cancelando las divergencias eso está relacionado con muchas muchos contextos físicos el cómo lidiar en el caso que nuestras funciones divergen ya que como bien o sea una argumentación puede ser que muchas de las cantidades físicas observables son variaciones de cantidades que tenemos que existen como la energía etcétera pero también la presencia de divergencias puede significar que una teoría física está llegando a su límite de validez entonces saber entender qué le está pasando a una función desde el punto de vista matemático pero también la interpretación del punto de vista físico con respecto a qué está sucediendo en la situación real nos va a dar mucha información sobre entender la naturaleza de un proceso físico en sí y entonces desde el punto de vista del valor principal de las integrales eso es lo que vamos a tratar de trabajar sabemos que nuestra función explota en un punto intermedio entre x0 y x1 en variable real y como la función explota primero la integral completa no la podemos llegar y calcular y por otro lado si integramos cortando nuestra integral hasta el punto justo antes de la divergencia y desde el punto de la divergencia hasta el límite superior de integración también lo más probable que nuestra función explote nuestra integral explote entonces tenemos que lidiar con ese caso entonces en este contexto en esta situación cuando ustedes se topen con este tipo de integrales lo que uno va a tratar de establecer es lo que se llama el valor principal o el valor principal de Cauchy que significa que nos vamos a acercar nos vamos a acercar a la divergencia o al punto de indeterminación a la singularidad pero de una manera homogénea que quiere decir que nos vamos a ir acercando al mismo ritmo entre un lado de la divergencia y del otro ¿Cómo lo vemos esto matemáticamente? Básicamente cuando ustedes tengan este pb que es de principal value básicamente de una integral sabiendo que esa función va a tener una divergencia en x igual a diverge entonces eso va a significar que nosotros vamos a considerar el valor principal como el límite cuando epsilon se va a cero de tomar el límite de integración de la divergencia un poquito para abajo y de la divergencia un poquito para arriba hacia los límites superior e inferior de la integral que queremos calcular ¿Qué vamos a lograr con eso? De que nos estamos acercando a la divergencia ya sea por la derecha o por la izquierda al mismo paso y de esa manera vamos a poder encontrar alguna relación que nos permita si es que la integral el valor principal y la integral tienen sentido tienen un valor determinado lo vamos a poder encontrar de esa manera yendo al mismo paso al mismo ritmo por la derecha y por la izquierda hacia la singularidad de tal manera que mantengamos en cierta manera balanceado como la integral diverge de tal manera que por un lado puede ser que la integral está divergiendo como epsilon y por el otro lado puede estar divergiendo como uno partido por epsilon y por el otro lado como uno partido por menos epsilon de tal manera que cuando la subamos se vayan cancelando las divergencias entonces en ese contexto lo que vamos a conocer ahora es lo que se llama el valor principal y tiene ese significado sabemos que nuestra función diverge no la podemos integrar directamente pero vamos a tratar de acercarnos a la divergencia tanto como podamos pero de una manera controlada de tal manera de poder sacar una información importante sobre la función muy bien entonces que vamos a lograr con eso primero estamos hablando de lo que son el valor principal en el contexto de variables real valor principal que eso quiere decir que como bien le estaba explicando recién si tenemos una divergencia no tenemos nuestra función por ejemplo f de x igual a uno partido por x tenemos que por un lado nuestra función si digamos que es el eje real tenemos por un lado que nuestra función a medida que nos acercamos a cero a medida que nos acercamos a cero nuestra función diverge y por otro lado diverge para el otro lado de tal manera que si quisiéramos integrar esto como pensamos tengo que calcular el área bajo la curva pero del punto de vista variable valor principal nos vamos a ir acercando menos epsilon y más epsilon con respecto a cero de tal manera que vamos a ir al mismo paso y nos vamos a dar cuenta que por ejemplo si quisiéramos integrar eso formalmente la integral sin el valor principal sería infinito indeterminado pero si integrásemos entre menos infinito a más infinito o entre menos a y más a esa integral debería converger a cero debido a que es una función impar ahora bien ¿cómo hacemos esto? en el contexto de la variable compleja o integrales complejas nosotros ya entendemos que cada vez que hablamos de divergencias o puntos singulares estos pueden estar localizados en el plano complejo en cualquier punto del plano complejo entonces en este caso en especial en el caso que vamos a ver hoy del valor principal el valor principal de variable real se va a traducir a que la singularidad o el punto singular el polo de la función compleja va a estar por sobre uno de los contornos uno de los lados de contorno entonces vamos a poder tomar cuando yo le hablaba de tomar el valor principal que significa acercarnos de manera homogénea hacia la divergencia en el contexto de variable compleja va a significar que nosotros vamos a ir por ejemplo por el eje real vamos a llegar donde se encuentra nuestra divergencia nuestro polo y lo que vamos a hacer lo vamos a rodear con una circunferencia o una semicircunferencia en este caso de radio R pequeño y posteriormente lo que vamos a hacer es tirar el radio R pequeño a cero de tal manera que cumpla la misma definición o la misma idea que en el caso de variable real del valor principal en variable real en este caso va a ser el valor principal en variable compleja y si lo ven bien si yo le pusiera en vez de R le pusiera Epsilon lo que estamos haciendo aquí sería el caso de menos Epsilon y lo que estamos haciendo acá sería el caso de más Epsilon y sería equivalente a la integral en variable real pero desde el punto de vista de variable compleja nosotros tenemos que hacer un circuito cerrado de integración y por lo tanto vamos a tener que rodear a la singularidad y como la podemos rodear en principio nos vamos a poder topar con dos escenarios un escenario donde tenemos un contorno que excluye al polo de la función que eso significa que lo rodeamos por arriba en este diagrama o por otro lado podríamos tomar un 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 contexto donde nuestro contorno de integración rodea por abajo al polo y de tal manera que lo incluye dentro de la región que encierra el contorno de tal manera que por un lado tendríamos que la integral cerrada integral de línea cerrada va a ser igual a dos pi por el residuo pero como no tenemos polos no tenemos singularidades sería igual a cero pero por otro lado si consideramos el caso donde incluimos al polo en la integral en el contorno de integración dentro de la región del contorno de integración nos toparíamos con el caso de que tendríamos que incluir el residuo de ese polo entonces primero que nada tenemos dos posibles escenarios y como bien sabemos el resultado debería ser no debería depender en este caso del que caso tomamos si tomamos la situación donde excluye el polo o tomamos el contorno donde incluye el polo ambas en el caso deberían ser exactamente igual ya que es la integral que queremos conocer es básicamente esta la que va acá en ese lado en ese lado y en ese lado por ejemplo que es lo que nos están pidiendo ambas integrales deberían tener el mismo resultado y eso es lo que vamos a ver ahora y la idea que básicamente poder tomar la región que excluye o incluye lo vamos a poder resumir de una forma un poco más práctica entonces por ejemplo vamos al caso de los ejemplos que es lo más fácil de poder entender lo que es el valor principal vamos a tomar el caso de la integral que va entre menos infinito infinito de e a la ix de x ya sabemos que esa función real se la pasamos al plano complejo ya podemos ver que cuando x sea igual a 0 o z igual a 0 básicamente vamos a tener una divergencia la integral entre menos infinito infinito de e a la ix que es aparte un tipo de integral que vimos la semana pasada cuando lo pasemos a variable compleja va a ser una integral de contorno cerrado de e a la iz partido por z de z y ya sabemos que en z igual a 0 hay un polo o una singularidad y de orden de orden 1 ya que va como 1 partido por z ya tiene orden 1 en su divergencia entonces ya viéndolo así desde el punto de vista ya sabemos que cuando tengamos z igual a 0 nos vamos a encontrar con un polo y por lo tanto vamos a tener que lidiar con esa situación ya que nuestra integral que nos están pidiendo va de menos infinito a más infinito menos infinito y eso sería i que está ahí y por lo tanto vamos a tener que ver si queremos incluirla o excluir al polo a la hora de poder calcular el valor principal porque ya sabemos que esa integral no tiene un valor directo porque el polo justo pasa por la divergencia entonces en este caso vamos primero a tomar el caso que podría ser más simple el caso que se les asemeje a lo que vimos cuando vimos el teorema de Koch de las integrales cerradas de las funciones analíticas por ejemplo y en este escenario nuestro contorno va a ser este que está acá vamos a tener vamos a encerrar a nuestro a nuestro polo en z igual a 0 con una semicircunferencia de radio R vamos a integrar la otra parte sobre el eje real y después nos vamos a regresar con una circunferencia de radio R donde R lo vamos a tirar infinito de tal manera que tenemos que sacar nuestros términos entonces ustedes ya están expertos en eso o por lo menos eso es lo que se espera entonces como bien estamos diciendo vamos a tener que la integral de E a la IZ partido por Z de Z lo vamos a dividir en en principio cuatro partes vamos a tener la integral en R la integral en los negativos por ejemplo la integral en los positivos y la integral en R pequeña que esto sería la suma de las tres integrales entonces si partimos con los negativos sería una integral que va desde menos infinito o en este caso entre menos menos R y R y menos R chica de E a la I X por X de X después vendríamos con la integral entre pi y cero entre pi y cero de la integral esta que está acá recuerden que Z en este caso va a ser R por E a la I teta y por lo tanto de Z va a corresponder a I R E a la I teta de teta entonces lo que estamos obteniendo acá sería E a la I R por E a la I teta partido por R E a la I teta por el diferencial que sería en este caso I R por E a la I teta de teta y ese sería el I R ahora vendría la siguiente integral que sería la parte positiva que sería la integral entre cero bueno entre cero no entre R y R grande de a la I x x de x y después la integral por arriba integral por arriba que sería la integral entre cero y dos pi y pi perdón cero y pi de la misma expresión que tenemos acá simplemente que en vez de ser con una R pequeña sería con una R grande nos quedaría E a la I R por E a la I teta partido por R E a la I teta y por R E a la I teta de teta entonces aquí tenemos las tres partes que nos interesan el I menos el I R el I más y el I R entonces aquí ya de manera directa podemos ver primero que nada que esa parte con esa parte de A se nos va a cancelar lo mismo que está aquí lo mismo que está acá la única diferencia es que cada una de las partes va a estar relacionada o sea va a depender de lo que suceda cuando en un caso R se vaya a infinito y cuando en el otro caso R R chica se vaya a cero entonces vamos a tener que ver esos dos casos los otros dos límites son más o menos conocidos porque este se va a ir a infinito este se va a ir a cero y este también no hay no hay ninguna ningún problema con eso entonces como lo como lo estoy poniendo aquí recuerden que tienen que subdividir el contorno de integración en sus distintas partes bueno en el caso que tomamos el límite cuando R chica se va a cero y R grande se va a infinito vamos a toparnos con esta situación primero que nada que la integral entre menos R grande R chica se va a transformar en la integral entre R chica R grande de E a la I menos I X partido por X de X y la otra va a ser lo mismo pero con un signo más si la juntan esta podrían sacar la integral de C pero aquí la estamos juntando entre menos infinito infinito entonces la unión de estas dos va a equivaler básicamente bueno a la integral entre menos infinito infinito de E a la I X de X partido por X que sería básicamente el valor principal y por otro lado las integrales que son las que rodean al polo y que lo excluyen y la integral sobre la circunferencia de radio infinito semicircunferencia de radio infinito van a implicar distintas cantidades primero que nada en el límite cuando R se va a cero esto que está aquí se va a ir a uno y nos va a quedar la integral entre cero y pi de D que va a ser menos I pi y por otro lado la integral cuando R se va a infinito de I por cero pi exponencial de I R E a la I teta de teta esa integral nosotros ya la habíamos visto anteriormente la vimos en la clase anterior simplemente se lo voy a recordar va a ir a cero pero el motivo por qué va a cero va a dar el resultado que ya habíamos visto en la clase pasada eso significa que E a la I R E a la I teta recuerden que eso es la exponencial de I por R por coseno de teta menos I por R bueno menos R por seno de teta recuerden que aquí tenemos un recuerden que E a la I teta es coseno de teta más I seno de teta entonces como bien sabemos seno de teta es mayor que cero si teta está entre cero y pi y por lo tanto ese término que está acá esa función que está ahí básicamente va como una exponencial de menos R por seno de teta y por lo tanto cuando R se va a infinito eso se va a ir a cero entonces de esa manera tenemos que esto va a ir a cero un segundo ahora sí ya entonces que va a implicar eso de que la integral de la circunferencia grande se nos va a ir a cero mientras que la otra integral se va a tener valores distintos de cero bien ¿qué significa eso? tenemos el residuo tenemos el contorno completo integrado completo y eso va a significar que como no tenemos ningún polo dentro de la región encerrada por el contorno de integración significa que nuestro contorno de integración integral cerrada va a ser igual a cero y por lo tanto nos va a quedar que esto más esto es igual a cero y por lo tanto mandamos este y pi al otro lado nos va a quedar que la integral o el valor principal de la integral que nos están pidiendo va a valer pi por i y ahí está el resultado de esa integral ahora ustedes lo pueden separar en la parte de seno y la parte de coseno y ahí ustedes pueden ver los resultados o sea de aquí sale directo que si tenemos que la integral entre menos infinito e infinito o el valor principal de la de e a la i x de x es igual a pi y yo sé que eso que está ahí eso que está acá es coseno más y seno entonces yo tengo que la integral entre menos infinito infinito de coseno de x partido por x de x más y por la integral entre menos infinito infinito de seno de x de x partido por o sea de x tiene que ser i por i pi por i ya sabemos que la parte real de este número complejo es cero entonces eso que está ahí es cero y esto que está ahí tiene que haber pi de forma directa lo mismo esta función que está aquí es par entonces eso quiere decir que dos veces la integral entre cero infinito de seno de x de x va a ser igual a pi y sabemos que entonces que la integral de cero infinito de seno de x de x es pi medio entonces simplemente jugando un poquito con la paridad de las funciones puedo sacar información sobre integrales en variables reales que solamente envuelven funciones trigonométricas como seno de teta o coseno de teta ahora lo mismo podría pasar si en vez de integrar eso podría integrar e a la x tendrían otra información más relevante sobre las integrales y los valores principales de este tipo de funciones muy bien entonces ahora bueno antes habíamos visto la situación cuando excluíamos al polo ahora lo que queremos es incluir la situación cuando incluimos al polo y ver si realmente nuestra integral converge al valor que debería darnos entonces si hacemos el mismo procedimiento ya sabemos que como vamos a incluir a un polo necesitamos que la integral cerrada sobre el contorno el mismo contorno que teníamos antes excepto ese pedacito que está ahí tendría que ser 2pi por el residuo de nuestra función evaluado en z igual a z entonces vamos a tener que calcular básicamente lo mismo con algunas pequeñas variaciones y además el residuo para verificar que realmente si nos vamos por arriba o si nos vamos por abajo en principio deberíamos obtener el mismo resultado entonces si hacemos de nuevo el contorno lo vamos a hacer con calma para que ustedes no pierdan el hilo ahora vamos a hacer el caso de la integral por abajo donde tenemos el radio r y el radio r grande ya sabemos que el radio r grande se va a ir a cero o sea que la integral cerrada de e a la iz de z de z ya sabemos que por un lado nos va a dar la integral menos exactamente igual que antes la integral más exactamente igual que antes ahora la integral r es un poquito distinta porque va por abajo la integral que va por abajo y la otra la integral r grande que va por arriba es básicamente ya sabemos que esto va a converger a cero así que no nos interesa y estas dos van a converger al valor principal de la integral que queríamos calcular entonces la única que nos queda es entender cómo funciona la integral que va por abajo entonces en este caso la integral r que es la integral que va por abajo va a corresponder de nuevo a la integral sobre el contorno que queremos de e a la i z partido por z de z ya sabemos que z va a ser r por e a la i z de z va a ser i por r por e a la i z de z porque estamos integrando sobre la variable z angular y eso va a significar por un lado que va a ser la integral entre pi y 2 pi entonces va a ser la integral entre pi y 2 pi perdón de e a la i r por e a la i z partido partido por r por e a la i z por i por r por e a la i z de z va a pasar exactamente lo mismo que antes esa parte se nos va a cancelar con ese que está ahí y esto básicamente va a ser i veces la integral de pi a 2 pi de e a la i r por e a la i z de z entonces en el límite cuando r se vaya a 0 que el caso que estamos viendo por lo del valor principal de la integral que tenemos acá e a la i r por e a la i z esto va a converger a 0 básicamente da lo mismo al valor de teta siempre va a converger a 0 de la misma manera e a la i a la 0 nos va a dar aquí un 1 y básicamente nos va a quedar la integral de pi a 2 pi de teta y esto va a ser i por pi ya entonces vale decir que nuestra integral cerrada de e a la i z de z z básicamente va a valer el valor principal de i que es la que nos están preguntando más i pi y esto tiene que ser igual a 2 pi i por el residuo de la función en 0 residuo de z igual a 0 ya que no hay otra singularidad que estemos encerrando simplemente estamos encerrando esa que está ahí bien entonces tenemos que calcular cuánto es nuestro residuo y ese residuo ya lo pueden si se van al cálculo de residuo por definición perdón el residuo de e a la i z de z cuando z se va a 0 recuerden que el límite cuando z se va a 0 ya sabemos que es de orden 1 así que básicamente esto va a ser z que va a implicar eso va a implicar que desde el punto de vista de nuestra integral cerrada sobre el contorno que incluye al polo vamos a tener que i más ipi va a ser 2pi por el residuo y ya sabemos que eso que está acá es el residuo en 0 entonces por 1 y por lo tanto eso que está acá nos va a dar que mandamos el ipi para el otro lado nos va a quedar que i va a ser igual a 2pi i menos ipi y eso es i por pi y por lo tanto recuperamos el mismo valor que habíamos calculado anteriormente para el valor principal de nuestra función ahí sí con un poco de alergia entonces el ya nos damos cuenta de que si integramos por arriba nos da un factor o sea si incluimos al polo la integral vale pi por i si incluimos al polo la integral da pi por i exactamente lo mismo entonces de aquí uno puede empezar a tratar de generalizar el problema de valores principales de tal manera de complementarlo con lo que ya habíamos visto con el teorema del residuo a qué me refiero con eso si se dan cuenta si tenemos una una integral cerrada donde justo tenemos un polo que pasa por el el que pasa por el contorno por el borde del contorno por donde queremos entonces el punto es que nosotros vamos a poder complementar el valor del residuo que originalmente hubiéramos calculado si es que el polo estuviera dentro pero también considerando el caso de que el polo estuviera afuera entonces va a haber un factor de proporcionalidad por ejemplo ese factor alfa o sea formalmente si el polo estuviera 100% dentro del contorno nuestra integral cerrada sería 2pi por el residuo de f de z0 si z0 estuviera por fuera del contorno este residuo valdría 0 y aquí tendríamos un gran 0 entonces ese factor alfa que le estoy comentando que le estoy introduciendo aquí tiene que ver de cómo estamos cortando al polo con nuestro contorno de integración si se dieron cuenta y les pido que revisen después vuelvan a ver la parte de la materia al hacer este tipo de contorno estamos en cierta manera calculando el residuo ya que es la definición de cálculo de residuo cuando vimos el teorema de Cochise vale está relacionado a integrar por sobre o entorno al punto singular en una vuelta completa encerrar al punto singular en una vuelta completa pero aquí lo estamos encerrando en una fracción de una vuelta completa o sea si se dan cuenta la parte que excluye al polo en cierta manera está deshaciendo al contorno que incluye al polo o sea ¿qué quiere decir eso? veámoslo un poco más gráfico para tratar de explicarle lo que me refiero por ejemplo si tenemos el polo acá en un caso nosotros estamos haciendo ese contorno la parte que excluye por otro lado en el otro contexto nosotros lo que estamos haciendo es integrar en esta parte según esa línea y estamos incluyendo el polo ahora bien de lo que sabemos el teorema de Cochise y del teorema del residuo es que si nosotros hacemos esta vuelta encerramos el polo completamente sería equivalente al residuo de la función entonces ¿qué podemos ver acá? que podemos tomar y aquí les pido que pongan atención que ese contorno que está ahí lo pueden pensar como haber encerrado al polo completamente y después haberse regresado de tal manera haber deshecho el caminito de abajo de tal manera que solo se quedan con la parte de arriba ¿ya? entonces ese factor entre cuánto estamos recorriendo en contra de lo que oficialmente sería calcular el residuo completo va a estar relacionado con este factor alfa entonces ¿se dieron cuenta? en el caso que nosotros hacíamos así y así incluyendo o excluyendo el polo el factor alfa era un factor un medio si si tuviéramos el caso donde por ejemplo viniéramos en un contorno que va así y después tuviéramos que seguir en un contorno que está aquí donde haríamos ahí para allá o ahí para acá el factor alfa estaría relacionando con cuánto de una vuelta de circunferencia estamos calculando este factor alfa estaría relacionado como el ángulo que está ahí partido por dos o sea si el ángulo exactamente es la vuelta completa sería el factor alfa igual a uno y eso significa que el polo está completamente dentro de la región si alfa si el ángulo teta es más chiquitito significa que estamos rodeando excluyendo al polo pero por una sección circular más pequeña alfa valdría menor que un medio y si estamos directamente cruzando al polo por la mitad por decirlo de una manera a pesar de que el polo es un punto estamos pasando por la mitad sería un factor un medio entonces de esa manera podemos compatibilizar un poco el teorema del residuo con el caso del valor principal de tal manera que si tenemos justo un polo que está pasando por el contorno el valor del residuo va a ser una fracción del valor del residuo si es que el polo completamente estuviera dentro de la región ya entonces de esa manera les va a poder servir para poder resolver integrales sin tener que tomar el caso bueno me voy por arriba o me voy por abajo ya sabemos que dan el mismo resultado pero la idea del tener el residuo es no tener que plantearse con tanto detalle por donde exactamente me estoy yendo en torno a los polos porque sabemos que el residuo en sí tenemos formas independientes de calcularlo que no sean utilizando realmente las interales de contorno sabemos que la interale de contorno cerrada va a ser igual a 2pi por el residuo ya ese residuo si pesa más o pesa menos dependiendo si el polo está en el contorno es un punto que hay que evaluarlo pero no es necesario empezar a hacer la fracción de circunferencia tomar el límite cuando R se va a cero para saber si está funcionando o no esa es la gracia del cargo entonces vamos a ver aquí un ejemplo bastante fácil bastante directo de hecho ya lo vimos anteriormente es un caso el caso de la función que tenía esa simetría que nos permitía rotarla rotar el plano complejo en 2pi tercios y la función queda igual pero esta vez vamos a hacer la integral entre menos infinito e infinito entonces aquí en este caso nuestra integral es una integral entre menos infinito a infinito de de x partido por x cubo más 1 ya sabemos que cuando vayamos al plano complejo nuestra función f de z va a ser 1 partido por z a la cubo al cubo más 1 ya sabemos que z los z los polos de nuestra función va a ser z1 igual a e a la i pi tercios z2 va a ser menos 1 y z3 va a ser e a la menos i pi tercios todo eso cumple la condición de que z al cubo más 1 va a ser igual a 0 voy a poner una k aquí con k igual 1 2 o 3 ya esos son los polos están ubicados en nuestro plano complejo ya lo conocemos que si este es nuestro plano complejo tenemos 1 en menos 1 e a la i menos pi tercios e a la i pi tercios y ahí formamos un triángulo equilátero nuestra integral por lo menos la que hicimos en su momento era una integral que iba de 0 a infinito y en ese caso lo más fácil era tomar una integral en una fracción de la circunferencia ¿qué nos están pidiendo ahora? ahora nos están pidiendo que incluyamos la parte de los reales negativos entonces obligatoriamente estamos pasando por encima de un polo el polo que está en menos 1 entonces entonces en ese caso según lo que ya hemos visto por el tema del teorema del residuo y con este nuevo variación de teorema del residuo por llamarlo de esa manera que incluye el valor principal nuestro cálculo debería reducirse a la integral de 2 pi por el residuo tenemos un residuo que está completamente completamente incluido en el contorno de integración porque vamos a tomar ese contorno de integración donde aquí tenemos menos 1 y ahí tenemos el otro polo que es E a la I pi tercios entonces vamos a tener que considerar el residuo de ese polo que está 100% dentro de nuestro contorno y el otro residuo que como podemos ver lo estamos atravesando directamente por la mitad entonces su contribución va a ser de 1 medio que recuerden que eso es equivalente a que hubiéramos tomásemos el contorno por arriba o tomásemos el contorno por abajo y ahí lo incluyéramos 100% o no lo incluyéramos en el cálculo va a llevar un factor 1 medio entonces vamos a hacer ese cálculo pero para mostrarles un poquito las capacidades que tiene matemáticas en ese contexto porque no sé si le han sacado ustedes el partido necesario por ejemplo si tenemos nuestra función 1 partido por z al cubo más 1 bueno no es necesario pero la función que queremos integrar es esta que está acá básicamente está menos infinito de infinito entonces aquí yo le pongo 10 para que lo vean la función que queremos integrar no tiene una una característica tan bueno tal vez ahí quedó demasiado no tiene una característica tipo que es par o impar bajo bajo x igual a 0 aquí vemos que nuestra función para los negativos explota en 1 aquí es donde está la primera singularidad en z igual a menos 1 y después se comporta como una función regular pero también en menos 1 es donde explota ya sea por la derecha o por la izquierda entonces lo que vamos a hacer primero que nada es calcular el residuo en e a la i y tercios y de hecho una de las ventajas de usar matemática en este contexto es que matemática ya les puede calcular el residuo por lo menos para las funciones que son relativamente sencillas entonces en este caso bueno este residuo es e a la i pi pero la vamos a transformar a no es x ahí está entonces si calculamos el residuo de la función en e a la i pi tercios nos va a dar menos 1 sexto menos y partido por 2 raíz de 3 que equivale a lo que habíamos calculado la vez pasada en la clase anterior con e a la i pi tercios cuando calculábamos derechamente el residuo en el mismo caso que antes y tenemos que incluir esta vez el residuo en menos 1 que en este caso es directamente un tercio hagan el resultado y por lo tanto la integral como ya le estaba diciendo que tiene que ser 2 pi por r1 más o sea el residuo en e a la i pi tercios más la mitad del residuo en menos 1 nos va a dar que el resultado es directamente pi partido por raíz de 3 y en ese contexto aquí estamos confiando que el cálculo del residuo está bien entonces si ustedes calculasen la integral dentro de mismos matemáticas y aquí es una cosa de nivel más de experimentado en matemáticas si ustedes llegasen y le pidieran matemáticas cálculame la integral sin el valor principal sino que como si fuera una integral trimaniana o sea una integral de toda la vida que queremos calcular en la primitiva y evaluarlo nos va a decir matemáticas que es una integral que no converge y básicamente no converge porque lo mismo que estábamos hablando al inicio nuestra función diverge en z igual a menos 1 o en x igual a menos 1 en este caso pero matemática también tiene la opción y es lo que hemos estado viendo hoy de poder calcular y estimar el valor principal de la misma manera que es como la estamos definiendo en esta clase tomando los radios etcétera pero ya sacándole partido alteremos el residuo entonces en este caso si hacemos el mismo cálculo básicamente o confiamos en matemáticas que nos haga la integral nos damos cuenta que el valor de la integral utilizando el valor principal equivale a el valor utilizando el teorema de residuo modificado en cierta manera para incluir el escenario donde un polo está justo atravesando un punto singular entonces de esa manera un poco para ir cerrando la clase de hoy hemos visto cómo poder gestionar el caso donde la singularidad pasa por el contorno de integración de tal manera que lo llamamos valor principal y es una manera en la cual estamos regularizando el escenario donde nuestra función diverge o deja de ser analítica en un punto específico que es justo el contorno de integración eso va a ser muy útil como les decía para más adelante en la carrera en cursos como en teoría cuántica de campo en mecánica cuántica en teoría electromagnética van a existir escenarios donde van a tener algún tipo de singularidad por ejemplo una carga puntual o algo justo donde en el límite de integración que van a tener que calcular por un campo eléctrico o magnético o lo que sea y de esa manera entender cómo estas divergencias aparecen y se pueden controlar es súper útil ya sea en un contexto de estudio para ustedes pero también para el contexto más adelante cuando estén estudiando procesos físicos donde por ejemplo una teoría física ya no empieza a llegar al límite donde ya no hay validez pero por lo menos pueden sacar algún tipo de información sobre el comportamiento de esta en casos extremos muy bien entonces les voy a dejar con esto terminamos la clase de hoy les voy a dejar un par de ejercicios que es para que ustedes lo trabajen lo pueden hacer háganlo a mano también pero aprendan a usar matemática para que vean y sacarle partido a la herramienta que tienen para que vayan trabajando y también recuerden que todavía nos queda otra parte que tenemos que evaluar en el curso que es la última prueba que es un mes más y para que vayan también no se olviden de ir haciendo ejercicio muy bien entonces como siempre si tienen dudas preguntas me dicen si no voy a parar la grabación primero que nada recuerden que la próxima semana no tenemos no tenemos clases porque hay receso estudiantil en el curso que tenemos test jurisdiction cualquier fact cuando salió